Algunas personas llegan a nuestras vidas para hacernos mejores, tocando nuestros corazones con su generosidad. Así era Juan Miguel Muñiz, quien enfrentó la vida con humor, convencido de que Dios guiaba su vida y con su fe como escudo se labró una vida ejemplar. Hoy lo recibe el Padre, premiándolo por haber estado a su servicio y por contribuir a su obra, transmitiéndola por toda nuestra geografía. Un comunicador del mensaje de nuestra iglesia y ejemplo vivo del espíritu bondadoso de buen católico. A nombre de la gran familia de Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 AM, el Canal 13, su segunda casa. Nuestro arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico, Monseñor Roberto Octavio González Nieves. Nuestros respetos y condolencias a su esposa Mari, hijos, nietos y demás familiares. Que descanse en paz, Juan Miguel Muñiz. Hasta siempre, querido hermano.